Miren, yo el domingo, por ejemplo, por primera vez, yo no sé en cuántos meses, fui a un restaurante venezolano en Panamá de carne en vara. Yo no te quiero contar cuántos, 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 cuántos. Y es un restaurante, es un galpón al aire libre que te hacen carne en vara y cachapa con queso. Bueno, mira, y cantan música criolla, y yo te tengo que confesar, Patricia, que yo pensaba en los venezolanos. Estaban en mi país, yo decía, Dios mío, bendícenme esta comida, de verdad, que la voy a disfrutar enormemente, pero Dios quiera que en Venezuela las cosas se puedan solucionar. Y bueno, mira, sí, es verdad, yo la disfruté, pero con una gran angustia. Y al final, tomé el micrófono, el micrófono, el micrófono, el micrófono.